A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Jueves después de ceniza, del Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículo del 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite el tercer día. Luego dirigiéndose la multitud les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ante la falsa expectación de quienes esperaban un Mesías triunfador y milagrero, Jesús señala con crudeza la meta terrestre de su misión, pasar por el sufrimiento y la muerte para resucitar. Jesús veía claro que no se podía evitar el sufrimiento, la cruz. Él no la buscaba, pero la veía inevitable. Si seguía adelante con su propuesta, si se mantenía firme en su predicación, a pesar de las presiones, tarde o temprano iba a caer sobre él. En ese sentido, era fácil predecir su pasión. Sin duda que tuvo que meditar mucho en ella. Los judíos que hubieran podido condenar a Jesús por otros delitos, usando otros medios, acusándole de blasfemo, por ejemplo, se empeñaban en que lo juzgue el poder político, para someterlo a vejaciones. Y, lógicamente, compartió esos temores y angustias con sus discípulos. Así como también compartió con ellos su firme decisión de mantenerse firme y fiel a la misión que el Padre le había encomendado. Y afirma que ese camino han de andar los que le siguen. Desprenderse de todo y de sí mismo hasta dar la vida. So pena de perderla. Si el discípulo evita seguir a Jesús para no afrontar las ignominias y las desvergüenzas a la hora del encuentro final con el Padre, los ángeles, los santos y toda la comunidad, Jesús también se va a avergonzar de él. Vivir en Cristo es amarnos con amor verdadero y efectivo, no como simples afectos y palabras, sino con obras y desinteresadamente. Entregarnos a diario al servicio de los demás, sacrificarnos por ellos. Ser cristiano es compartir, darse, desvivirse por los otros. Solo muriendo así experimentaremos la resurrección de Cristo. Para ser un cristiano hay que tomar la decisión de deshacerse de los propios egoísmos. Cristo se nos sigue dando. La Eucaristía es el sacramento de su donación que perpetúa su amor. Cristo comparte su vida con nosotros para que la compartamos nosotros con los demás. Esto hay que vivirlo ya en la celebración. Unirnos, querernos y expresarnos el amor. Querer a todos solidarizándose y orando por todos por sus problemas y sufrimientos. Participar en la Eucaristía es optar por el amor. Que el Señor los bendiga. Hoy día que estamos saciados de despreción, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.